Y por ahí vas viendo funcionamientos de otros rivales, de otros equipos y como por ahí hoy Puri que es el titular o tanto Alan Seguer me parece que al llegar ellos, si atacamos por el extremo izquierdo me parece que tendría que llegar uno de los volantes internos, tendría que llegar el polaco y estar ahí nomás también el Maxi Pigui, que es el 5 de juego nuestro tratar de pisar el área rival con 4 o 5 jugadores jugar con un solo 9 de referencia no te dice que vas a llegar con él solo cuando vos llegas por un lado tiene que llegar la otra gente por el otro Sí, pero te digo que a medida que uno va viendo partidos la mayoría de los técnicos se inclinan por ese sentido por la posibilidad de llegar con mucha gente y además también con mucha gente para el retroceso a la hora de no dejar tantos espacios Exactamente, me parece que lo hicimos muy bien el otro día con Agropecuario porque cuando no la tenemos, tanto el polaco como Chambi se suman a la línea de volantes y son casi 5 volantes más la línea de 4, es difícil que el rival te lastime pero está rápido, una vez que la recuperás pasar de cerrarte al costado de los internos hacerte bien ancho y atacarlo rápido Era todo un tema, ¿no? para vos Mariano ser técnico de Luján, de arranque nomás tener la posibilidad de jugar un partido oficial Copa Argentina era todo un tema, ¿no? Y era una parada complicada Que tiene sus cursos contra, ¿no? Porque como todo técnico dice, mira, esto todavía no tuve horas de trabajo pero digo, era todo un desafío Para mí fue mucho mérito de los chicos Uno trató de darle una idea y de mostrarle cómo te podía le mostramos cómo nos podía perjudicar al rival cómo jugaba cada jugador le mostramos todas esas cosas y le dijimos que para nosotros el modo de lastimarlo era como lo lastimábamos Sí, sí Encontrarlo ahí afuera, en la espalda de los laterales y bueno, fue así pero yo creo que un 90% fue todo bonito de los chicos ¿Te sometió la gente de Luján que se llevó hasta Junín? Sí, sí, sí La verdad que me puso contento porque fue una alegría para los chicos jugar una situación tan emocionante y tan linda y histórica para el club y que la gente lo haya acompañado de esa manera y se haya vuelto de Junín acá contenta y festejando la verdad que nos puso muy contentos Desde el punto de vista de jugador con una vasta experiencia en el fútbol de primera división y también ahora como técnico de ascenso me parece que se está dando otra importancia a la Copa Argentina, ¿no? Y eso está bueno Sí Y si te pones a fijar me parece que en los últimos 10 encuentros que se disputaron los equipos de menor categoría o pasaron, o llegaron a los penales está muy parejo, está muy parejo lo que es emocional también es importante como nos va a pasar a nosotros ahora cuando nos toque jugar con estudiantes, ¿no? Jugar con jugadores que jugaron en Europa que jugaron al alto nivel y jugar contra un equipo de tres categorías menos al rival por ahí los distiende un poquito y a nosotros nos motiva muchísimo ¡Gracias!